¿Entras de la Facultad de Comunicación para qué? Mucha gente dice para acabar en televisión, en radio, en medios de comunicación. ¿Tú por...? No, yo quería ser publicista. De hecho, estudié publicidad. ¿Tu carrera tiene un énfasis en publicidad? Sí. Mi carrera va dirigida a publicidad. Tengo un profesional asociado en creativo de imagen y una maestría en mercadotecnia política. ¿Hasta ahí preparación? Pues sí, con mucho esfuerzo, pero era mi pasión. Se convirtió en mi pasión. Cuando comencé a estudiar, me gustó muchísimo. Y hoy en día, ¿por qué me enfoqué en la mercadotecnia política? Porque ya estaba integrado un poquito en el tema político y porque un político se tiene que vender como un producto. Como vendes la Coca-Cola, como vendes unas sabritas, tienes que vender un producto y la gente lo tiene que conocer, tiene que saber por qué es bueno, por qué puede aportarte. Y me enfoqué mucho en ese tema. Empezaba la campaña de Obama y pues era un boom todo lo que vivimos en ese cambio radical a la política que estábamos acostumbrados o a la mercadotecnia política que estábamos acostumbrados a ver. Y me gustó mucho y me enfrasqué en eso. Siempre pensé que iba a terminar trabajando en una agencia y no iba a ser la protagonista de la campaña. Y me gustó mucho y me gustó mucho y me gustó mucho.